Su margencia ya no sé qué hacer Su padre me decía que era alguien Si lo compro se enciende que se corte un tren Que el disco ni nosotros si no lo accedió Y ahora está angustiado porque el baile teca Angustiado porque quiere un teca Angustiado porque de sus pecas Angustiado porque quiere un teca Un par de melodías ya no sé qué hacer Si el disco es una rara ya no sé qué hacer Si las cosas que me dicen no las puedo ver Las cosas que me pasan no las puedo hacer Y ahora te angustiado porque falta teca Angustiado porque quiere un teca Angustiado porque de sus penas Las cosas que me pasan no las puedo ver Afghan feliz, y me es mantera Recompensi que soy tu negra Puedo verme cerca de cualquier lugar Puedo hacerme calor de lo que no está Afghan feliz, y me es mantera Me convencí que soy primera Lo puedo ver de lejos, muy lejos Lo puedo ver de lejos Yau, 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 yau Reírme, sincero, pensando Que lo que sé que yo fuera cantando Si fuera por Andrea me echaría un primo de él No me quedo corto Ya sé que no te compas Que le tocas, que la toco Si te tocas, que la pases Bien, me gustas, sin razones Sé que la verdad que me condescindió en el momento Sé que el alta rosada que se inventé quedó en el intento Si fuera por Andrea me echaría un primavera y ya fue Si tiro cualquiera, tiro cualquiera Porque te quiero y como te quiero Soy lo que sé Ayer vení y no es cualquiera Me convencí que soy primera Puedo verme cerca de cualquier lugar Puedo hacerme cabrón de lo que no está Ayer te vi Que no es cualquiera Me convencí que soy primera Puedo hacerme cabrón de lo que no está